¡Es oficial! Bobo Records en alianza con Universal Music México presentaron a su primer artista exclusivo, Calimba. Sí, yo creo que una de las razones por las cuales yo admiro tanto lo que Bobo Productions está haciendo y ahora obviamente Bobo Records está haciendo, es que la parte, las cabezas de esta empresa, los dos son artistas, Jack y Ari, Ari estuvo más tiempo en los escenarios, pero Jack también los pisó, hizo teatro, hizo muchas otras cosas, conoce en esa parte. Ari, bueno, se sabe de memoria al pasar, como dices, por managers, maquila, hacer juntas, alianzas, patrocinadores, se lo sabe a la memoria, pero también conoce a la perfección el escenario, sabe que tú necesitas subirte y no estar pensando cuánta gente entró, cuántos boletos se vendieron, tú necesitas subirte a gozar, tú necesitas meterte al estudio, hacerlo de esa manera y si efectivamente necesitas dejar las cargas de la industria en la industria, y tú llenarte solamente de la energía artística y eso es lo que ahorita está haciendo Bobo Records y Universal conmigo y creo que por eso es el mejor disco de mi carrera, porque estoy entregado 100% a ser un artista que ya se entendió, que ya sabe dónde va, que ya comité algunos errores musicales, pero muchos aciertos musicales también, están todos plasmados en este disco, pero con la libertad absoluta de decir, este soy, esto quiero enseñarles y se los quiero enseñar al mil por ciento y eso yo creo que es lo que hace este gran disco. Este vínculo estratégico marca el inicio de una nueva página en la historia de Bobo, hoy Bobo Records ya es una realidad. Y feliz de la vida de arrancar con el primer artista que firmó con Bobo Records, que no dudó en firmar, que es uno de mis seis hermanos, no de sangre, pero sí de vida, que es Calimba y feliz de la vida, feliz de la vida porque traemos, ahora sí lo digo, traemos como Bobo Records, Calimba trae y traemos el mejor disco que haya él hecho al día de hoy y estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho y le va a sorprender mucho porque trae ritmos y trae cosas que la gente no está esperando de Calimba, entonces estoy muy contento y muy agradecido. Fiesta es el primer sencillo del nuevo álbum de Calimba, será el próximo 20 de julio cuando este tema se ha lanzado a nivel internacional. Sí, yo creo que qué mejor manera de renovarte que con una fiesta, ¿no? Arrancamos justamente así, hay una fiesta en mi corazón, hay una fiesta en mi disco, hay una fiesta en mi música, hay una fiesta en mi vida, entonces quiero compartirla, quiero que la gente también siente esa fiesta, quiero contagiarla y que esto lo volvamos un pachangón porque se viene algo bastante bueno. ¿A qué suena este sencillo? Este sencillo es un funk con toques de rock de los 50's y la idea literalmente era ser quien soy, este sí te puedo decir que no lo pensé ni tantito, no hubo fórmula, no hubo a ver qué suena en la radio, a ver para dónde, este sencillo yo trae la melodía, ni siquiera trae la música, trae la melodía en la cabeza, la estuve cantando durante semanas, de hecho para hacerte honesto, en febrero del 2014 yo empecé a cantar esta melodía en mi cabeza, imagínate. El mes de octubre marcará la presentación del nuevo disco de Calimba titulado Somos Muchos y Venimos Todos. El disco se llama Somos Muchos y Venimos Todos, la gira arranca a finales de este año justamente alrededor del lanzamiento también del disco y se llama Somos Muchos y Venimos Todos porque en estos últimos años varios he entendido que es la única manera de triunfar, así como suena, Somos Muchos y Venimos Todos, es decir, vamos a hacer bola, vamos a echarle montón a cualquier cosa, a cualquier situación, a cualquier sueño, a cualquier fiesta, a cualquier esperanza, a cualquier deseo, si venimos muchos de verdad nada nos va a detener, entonces tú decirle a alguien cuando te pregunta tú y cuántos más y le dices, bueno pues somos muchos y venimos todos mano, así que agárrate, vamos a echarle montón a esta gira, vamos a hacer un fiestón, no, 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 arrancando con fiesta y de ahí pues vamos a gozar todo lo que viene y la gira arranca a finales de este año. Así es el regreso de un grande a la música, de la primera estrella que ilumina el firmamento de Bobo Records, es Kalimba. Búscate otra historia que arruinar y dale a otro mi lugar y déjame porque he inventado un nuevo mundo sin ti.